hola youtubers un día más aquí qué tal estáis todos a ver estamos por el planeta Kul Kulch así le llamo yo a ver vamos a ver si vamos a continuar a ver que tal esa polla me da un asco terrible voy a hacer a ver si puedo romper un poco el hielo esta estrada la que está bastante perdida bien 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 a ver uff uff dios a ver hay alguien más abajo bueno dios que suerte chaval vale 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 suertudo peludo una estrellita ¿no? bueno como siempre lo digo chicos subs positivos negativos lo que queráis likes no likes todo me hace grande igual comentadme por favor y decidme bueno cuando me comentéis me dejáis vuestro nombre yo visitaré vuestro canal nos ayudamos mutuamente y se hace más divertido esto realmente a ver esto aghh y ya les vamos a esperar aghhh y ya les vamos a esperar shit ¡Ojo! Vale, me ha congelado una puta mierda, pero bueno Vale... No, pero voy a tomar por el culo ya ¡Aaah! ¡Huele! Joder, que manía que das en la cabeza, tío Es que está jodido de cojones, tío Bueno, no me ha dejado nada al final Un pájaro cojador Un pájaro cojador ¡Uy! Ah, gracias A ver... Yo sé que está todo congelado, me hago una puta, tío ¡Bah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Bah! 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 Ya ese de ahí ¡Fuff! Dios ¡Uf! Menos mal ¿Cómo que? ¡Hostia! se quedan pequeños ahí y cabrón como que ahhh, matalo hola ahhh 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 esto lo va a petar ahhh ahhh va a petar novios joder joder ahhh 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 pero no pita eso ahhh 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 joder ahhh 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 lo ha peinado ahhh si tío bueno me ha gustado la vida youtubers no olvidéis por siempre sub, like, comentarios negativos y positivos que no tengo ningún inconveniente youtubers que así que así queda esto 1 2 3 joder no se conmutar coño me queda uno que burro a ver vamos aquí y aquí a ver la bombina esta Hay que dar otro Yo diría que Un tirachi en medio del espacio Que cutre tío Si no? Si, ahora si Bueno Youtubers, ya lo he dicho Un cordial saludo Espero que os vaya todo bien Y hasta la próxima Youtubers Cuidaros